El tema a tratar hoy es estructuras anidadas y arreglo de estructuras Se desea realizar un programa que permite ingresar datos de 4 alumnos Nombre, carrera, carnet y 4 notas finales Redacción, filosofía, informática e inglés Como la idea es hacerlo paso a paso Empezamos por el inciso A Elaborar un arreglo de estructura llamado alumno Entonces hicimos estructura Elaborar un arreglo de estructura Elaborar un arreglo de estructura Elaborar un arreglo de estructura Los corchetes para decirle que es un arreglo El identificador va a ser A ¡Gracias! 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 ...dj.carnet que va a ser igual a un int.parse las asignaturas nos muestran las variables que están dentro de la estructura de asignaturas que no es más que el identificador de nuestra estructura materias entonces como queremos la nota de redacción gracias 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 vamos a ver el promedio de notas de cada alumno para ello venimos acá y haremos una nueva variable la variable un nuevo arreglo gracias 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 y ya capturamos el nombre del menos de medio también dice la posición en el arreglo entonces gracias gracias Gracias. 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 entonces mandamos a llamar donde se le hace el no es luego acá podemos ponerle una coma y aquí concatenamos le podemos decir gracias 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 gracias